¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas del manejo? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo en el que hoy traemos el nuevo 100% eléctrico de la marca JMV, el JMV3, este vehículo que vino a competirle directamente a los vehículos de 300 kilómetros de autonomía, estamos hablando del Renault Quid e inclusive del BYD Seagull en su versión de 300 kilómetros, pero vamos a conocerlo, vamos al manejo. Lo primero que quiero contarles acerca de este JMV3 es que sus cargadores o su puerto de carga está en la parte frontal, tenemos dos que es el GBT que es en la parte de acá y adicionalmente tenemos un tipo 2 que es por ejemplo cuando necesitemos cargar a 110 o a 220 voltios, también obviamente tenemos este panel que si bien ustedes lo ven que es como una forma hexagonal, encontramos que cada cosito de estos es un puntico de luz, entonces cuando desbloqueamos o bloqueamos el vehículo hace una cortesía, una iluminación que se ve bien agradable y obviamente el logo de JMV se ilumina también. En el caso de adelante tenemos las farolas con halógeno y en la parte de acá tenemos un LED que se ve bastante bien que es para la luz día y obviamente también encontramos que es un vehículo para 4 pasajeros, no es para 5 sino para 4 pasajeros. Hablando de su tren motriz, su propulsor obviamente al ser eléctrico tiene en este caso tracción delantera con un motor de 36 kilovatios, lo que nos dice que produce 48 caballos de potencia y 150 Nm de torque. Su batería es de 31.9 kilovatios hora, ¿qué significa esto? Que en el ciclo NDC que es el ciclo chino puede hacer hasta 302 kilómetros, a eso obviamente hay que adaptarlo a nuestras necesidades, a Colombia con nuestro tráfico difícil, si usted vive en Medellín la autonomía puede ser muchísimo menor que la que nos da en Bogotá. Entonces hablemos de un 30% menos en autonomía, es decir, que si a usted el carro le hace de los 302 kilómetros el 70% está bastante bien, sin embargo eso obviamente es bajo condiciones muy específicas de tráfico, de ciudad, de lluvia, qué sé yo. Pero si el carro le hace entre 230 y 250 kilómetros no se sienta mal, en Bogotá puede llegar a ser sin problema 270, 280 kilómetros. También hay que decir que la batería como les decía 31.9 kilovatios hora es de refrigeración por aire, es decir, que es una batería que entre comillas se puede llegar a desgastar un poco más rápido, degradar diría yo. También como les decía ahorita, el tema de sus puertos de carga que son el GBT y el tipo 2 para emergencias para cargar a 110 o 220 voltios, la batería podría cargarse obviamente desde 0 a 100, entre 8 y 15 horas dependiendo la necesidad que tengamos. Y si cargamos a 30 kilovatios hora, que es la máxima capacidad que recibe el vehículo, podría llegar del 20 al 80% en fácilmente 40 minutos. Algo por lo que se destacan los vehículos eléctricos y obviamente de origen chino, como lo es este JMV, es que son vistosos, tienen una cantidad de apliques que les parecen importantes y que llaman la atención. En este caso el carro es blanco y como se dan cuenta tiene esos apliques naranjas tipo resaltador que claramente resalta un montón. En el tema de las llantas tenemos una llanta 175-60, rin 15, ahora hay que decir que los rines son bitono y tenemos frenos delanteros, pero en la parte trasera solamente tenemos tambor. Muchos de ustedes nos han preguntado que si los vehículos eléctricos también tienen batería de 12 voltios y la respuesta es que sí. En este caso está a este costado y es una pequeña batería que no es de accesorios o debemos llamarla distinto porque ya no se vuelve de accesorios, a menos de que el vehículo esté totalmente apagado, maneja todos los accesorios del vehículo. Pero puede pasar un día que usted simplemente vaya a encender el vehículo y ya no prenda porque esa batería lo que hace es que genera un pequeño pulso electromagnético, se prenda el inversor de corriente y permite atraer del flujo de la batería al motor para que se encienda el vehículo. En la parte trasera de este vehículo encontramos obviamente que este carro sería tipo hatchback, tiene tercer stop, adicionalmente tiene cámara de reversa en este costado, el logo de la marca que la verdad parece sobrepuesto, parece como si abajo hubiera otro logo. Tenemos también la cicla EV y EV3 que es como se llama este vehículo, unos sensores de reversa que están bastante grandes, una luz antiniebla trasera que es bastante importante y el maletero, obviamente de apertura manual. Tenemos 250 litros de maletero y adicionalmente no hay bandeja de repliegue. También si levantamos el piso del vehículo no vamos a encontrar absolutamente nada, sin embargo hay bastante espacio como para tener una dona o un pequeño repuesto. Como les decía es un carro para 4 pasajeros, tiene solamente 4 cinturones y 4 apoyacabezes, obviamente eso es parte de la resolución colombiana que nos dice que debe ser el mínimo equipamiento de seguridad. Cinturón está por este lado, la comodidad está en mi posición de manejo, está suficiente, tanto en la parte de arriba que tengo 4 dedos como en esta parte. No hay banca central, no hay túnel de transmisión grande, hay un pequeño trupe pero es muy chiquito, no tenemos obviamente apoyabrazos, no hay carteras. En la parte delantera encontramos también un vehículo de buen acceso, no tenemos ningún tipo de sistema para subir o bajar el asiento, eso se hubiera extrañado. Sí para reclinar un poco el asiento, adicionalmente en este costado encontramos todo el tema de el manejo de las luces pero en inclinación y aquí abajo encontramos para subir o bajar el timón. No podemos ni sacarlo ni extraerlo porque pues no es telescópico. Muchos de ustedes se preguntarán cómo es la llave y es esta que pareciera como una gotica de lluvia, está muy bonita la verdad, se siente bien. Tenemos para abrir, cerrar el carro, encontrar en un parqueadero con ruido, ahí está y adicionalmente tenemos este que es para abrir el maletero, no funciona, no sé por qué. Si queremos entender el vehículo no tenemos ningún botón de encendido, entonces básicamente qué hacemos, literalmente solamente abrimos el carro y pulsamos el freno y le damos con algún cambio. Él inmediatamente va a encender todo el vehículo y va a encender obviamente su pantalla. Hay que decir también que este vehículo ya está listo en este momento para arrancar, siempre arranca en modo Sport con un nivel de regeneración tipo 3, pero nosotros tenemos aquí varios modos de manejo. Tenemos el normal, el Eco, el Sport y el One Pedal, bueno el i Pedal realmente y un modo de energía Feedback Level que básicamente es para regeneración de energía. Vamos a dejarlo aquí en modo Sport, también tenemos obviamente las cámaras de 360 grados que en este vehículo se agradecen un montón. Trasera, perdón, esta es la delantera, esta es la trasera, encontramos aquí la del espejo izquierdo, espejo derecho, un 180 delantero, un 180 trasero. Esta cámara me gusta mucho porque nos muestra los dos espejos, entonces nos muestra la rueda delantera, si yo muevo aquí la dirección, me muestra allá. Y adicionalmente también encontramos el para el trasero de las ruedas traseras que básicamente es supremamente necesario en maniobras de estacionamiento. También si nos regresamos encontramos que todo el sistema de aire acondicionado o climatización, llamémoslo así porque también tenemos alta temperatura para calefacción o tenemos refrigeración, lo manejamos desde la pantalla. Tenemos siete niveles de energía, en este caso se me prendió y como si fuera absolutamente normal un sistema de aire acondicionado. En la parte baja de este vehículo encontramos el selector de marchas que tiene neutro drive y reversa, el modo eco que era el que les comentaba ahorita, esta que son las luces de estacionamiento, dos puertos de carga tipo A, este accesorio para simplemente poner el celular y queda ancla aquí y un hueco aquí adelante donde yo en este caso tengo guardadas las gafas de sol y adicionalmente tenemos un puerto de 12 voltios. Y en el modo eco tenemos la ventaja de que el carro no va a andar más de 65 kilómetros por hora y en el modo sport no va a subir de los 105 kilómetros por hora. En el tema de los sacados del interior yo no sé ustedes qué opinen pero pues ese color como azul aguamarina que tenemos tanto en el millares central como en los costados del vehículo en la parte de las carteras, pues eso es de cada uno, aquí abajo del timón también lo tenemos. Yo creo que al que le guste le sabe, a mí no me molesta la verdad. Bueno hablemos un poco de su interior, básicamente este vehículo sí es cómodo, yo diría que la posición de manejo está un poco alta y como les decía no se puede regular bajándola o subiéndola, simplemente la tengo en esta posición y ya está. Me parece un poco alto porque mi emisión está muy aquí sobre este borde de la visera pero digamos que está bastante bien, es cómodo, el mullido de la silla me parece un poco duro. Cuando se maneja la verdad, la primera vez que lo manejé no me gustó mucho ya que tuve posibilidad de tenerlo más tiempo y más kilómetros, debo aceptar que el vehículo se mueve bastante bien, bastante interesante. No escucho mucho ruido dentro de la cabina, la verdad es que el vehículo apenas tiene 84 kilómetros, entonces es difícil evaluar el tema de qué tanto o no pueda llegar a sonar en un futuro. Sin embargo le hicimos la prueba del Flex y le fue más bien como regular. Ahora vamos a realizar la prueba del Flex, obviamente pusimos a escualizar la carrocería un poquito, pensando obviamente que es un automóvil, a ver qué tan bueno es su ensamble. Upa, ahí ya cerró bien y vamos a ver el maletero, uy no intento abrir, se demora un poquito al abrir porque aquí se nota en el panel que está un poquito torcido al flectar la carrocería. También algo que me molesta un poquito es que el vehículo si bien no se enciende con llave y eso me parece divinamente, de verdad me parece muy chévere que la llave sea inalámbrica y que uno simplemente llegue, se monte, pisa el freno, pone la marcha y ya está, arranca. Cuando uno lo va a apagar sí debo decir que es un poquito engorroso, ¿por qué? Porque la llave es Keyless, es totalmente inalámbrica, entonces yo lo pongo en neutro, pongo el freno de mano y me bajo del vehículo, pero me toca igual sacar la llave para bloquear el vehículo porque si no, no se apaga el vehículo. Desde afuera nos toca sacar la llave, apretar el botón de desbloquear el vehículo para podernos montar, debería tener un comando en la chapa en el que simplemente uno abre y cierra con el dedo y es mucho más sencillo. En su marcha la verdad obviamente es un vehículo muy silencioso, yo en este momento lo llevo en modo eco y voy a ir a fondo, nos da 65 km por hora, no nos permite andar a más allá de esa velocidad, pero voy a soltar el modo eco, iba a poner el modo sport y sentimos como este vehículo empieza a jalar y se escucha un ruido en el motor como si fuera el de una turbina de un avión despegando, ese sonido es bastante interesante. Ojo, no anda más de 105 km por hora, pero me parece que está bastante bien. Ahora, hay que tener un poco de cuidado con los frenos porque los frenos son algo largos y hay que tener mucho cuidado también con la inercia del motor, porque cuando vamos a fondo y el motor va girando muy rápido, poner el freno nos va a tardar un par de segundos en que el vehículo de manera mecánica empiece a frenar con la inercia. Algo de lo cual no tengo mucho conocimiento y que voy a investigar de manera seria es cómo importan estos vehículos. ¿Por qué? Porque este al ser un vehículo ya es un vehículo, no es un cuadriciclo ni mucho menos, es un automóvil, solamente tiene una bolsa de aire y la tenemos en el puesto del conductor. Entonces, el resto de airbags, al menos los dos que responsablemente la ley exige, no los tenemos. Entonces, tiene que haber una figura probablemente que estos vehículos puedan entrar con menos equipamiento o a menos de que esta sea una unidad de preproducción, que igual lo voy a preguntar y en el domingo siguiente, después de que salga este capítulo, vamos a tener la respuesta. Otra cosa que me agrada bastante de este vehículo es que, si bien no es enormemente insonorizado, porque no lo es, el andar es bastante bueno. Se siente un vehículo chévere, se siente liviano, se siente agradable de manejar, para la ciudad está más que perfecto. Como les decía, puede hacer en Bogotá entre 250 y 280 kilómetros sin ningún tipo de problema. Yo en este momento, la verdad es que me lo he gozado alrededor de 77 kilómetros y la verdad es que obviamente lo voy a seguir manejando, pero pues este video lo grabo antes de. Algo que también me agrada bastante y que a la vez no, es que cuando ponemos la direccional y vamos andando en el tráfico, me va a mostrar siempre la pantalla de 360 grados, que me parece bastante chévere porque podemos ver obstáculos, sin embargo también me apaga la música, entonces no me permite usar las dos funciones. Para esto me parece un vehículo supremamente interesante para la ciudad, de buen comportamiento, me parece que fácil de cargar, sobre todo si tenemos tomas de 110 voltios en la casa o las podemos instalar, me parece que podría ser el vehículo perfecto. 300 kilómetros es más que suficiente para moverse dentro de una ciudad al menos una semana completa. Obviamente la idea es que lo mantengan ustedes entre el rango del 20 y el 80% constantemente para no tener que hacer ni cargas completas ni descargas completas, sino simplemente cargas parciales. Algo que no dije y que me acabo de dar cuenta y que me agrada un montón es que el vehículo, como les decía, tiene una función i-pedal, pero esa función i-pedal no solamente está ahí porque sí, es una función one-pedal y solamente funciona en modo sport. Yo oprimo, voy a fondo y miren lo que pasa, el vehículo empieza a parar, pero parar en serio, miren, miren, miren como frena, yo ahí no estoy pisando el freno, simplemente estoy pisando el, perdón, no dejé pisar nada, simplemente saco el pie del acelerador y miren como frena, es increíble. Voy a ir un poquito más rápido y miren, suelto, miren el frenado que pega el vehículo, es increíble. Esta función de i-pedal realmente me encantó y esto sí ayuda un montón a conservar más autonomía en el vehículo. Bueno, bueno amigos y amigas de Almanejo, esta fue toda la prueba que le queríamos hacer al JMV3, este vehículo que está recién lanzado en nuestro país, acuérdense, con una autonomía en el ciclo NDC de 302 kilómetros y está en un precio de 80 millones de pesos si lo quieren conseguir y le quieren hacer un test drive. No olviden suscribirse al canal de Almanejo y sobre todo vernos los domingos 8 de la noche en Almanejo en vivo. Un abrazo para todos, chao, chao.